No puedo respirar en esta sociedad que te ciega para que creas una deidad Llamada capital neoliberal, afirman que esta mierda es lo mejor que pueden encontrar Pero no me engañan con su demagogia, coja hasta la forma de vivir Que defienden y podrida, vaya vida, nos espera algún día, se dejarán de amenazar Como en la guerra fría, escogía en la policía, a la monarquía y a la CIA Te diría que nadie se fía, que la gente lucha todo el día, pero mentiría como puta cría La melancolía, ver cómo nos guían, pájaro encerrado que no pía ni seguía Ideas que surgían, solo importa la propia monotonía, un suicidio que la sociedad nunca vería Mira que te quitan, si le incitas, no le gritas, parecemos mariquitas, esto es pura dinamita Tanto, tonto, tontería, producía que creías que en la escuela te dirían como escaparías Solo enseñan como empeñan y se enseñan pa' que gracias rías, yo no le daría ni los buenos días Filosofía de anarquía, tía, yo fumo María, pero no me vengas con supremacía Me quedré festejiendo maneje, cuántas veces se merecen que en la cara les salgan feas rojeces Y que escuete como si lo hirviese, duela como si se hiciese encima, es que me encanta o crece y eso pese No es que se derrima, es mi vecina hasta que trina, solo piensa en si me callo cuando voy a hacer orina La cantina de los sueños rotos se avecina, lo único que venden si te duerme y se llama morfina Un estereotipo a lo John Cena, juega el tipo a lo capo, mata moros por la recompensa fina Si nada ya importa, corta, falta tanta mierda, aplasta, pierda usted esta vida llena de vacinas Todo se inclina, lo único que hacemos es aguardar cuatro años a que suene la bocina Mira, vaya cagada, no acercas a Tesla, es la razón de faturas elevadas junto a la represión No puedo respirar en esta sociedad, que se ciega para que creas una vida Llamada capital, neoliberal, afirman que esta mierda es lo mejor que pueden encontrar Pero no me engañan con su demagogia, cojas para forma de vivir, que defienden y jodida Vaya vida, no se espera, algún día se dejarán de amenazar, como en la guerra fría Así que no me vengas con la falda en el vídeo rap, solo veo tangas aburre como Mafalda Dime que cazas te diré, a quien estafas matas hasta donde canta la mafia legalizada Cada cual con su conciencia, yo no digo nada, pero la moral de la masa está demacrada Será porque a los dos años te ponen un folio para que la mente así compita y quede comparada No puedo respirar en esta sociedad, de ciega para que crea una deidad Llamada capital, neoliberal, afirman que esta mierda es lo mejor, va Pero no me engañan con su demagogia, cojas para forma de vivir, que defienden y jodida Vaya vida, no se espera, algún día lanzarán las pompas de la guerra fría Ojo Ujo ¡Ojo!